Este es tu Alemán, de Quintos, para todo el Perú Hoy voy a beber, y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después de hacerte mía mujer Es que no sé por qué, pero como pienso en usted Te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber, y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después de hacerte mía mujer Es que no sé por qué, pero como pienso en usted Te quiero comer, te quiero comer Oye Luz, yo me miro para el disco esta noche No hay que amar pasar la viñera, taparme de la realidad Y me he hecho tragos, pides la maría, ma nena Te metí, te empezaste a toda la oscuridad Voy camino a la salida, tú preguntas dónde vas Yo te digo, soy mamita, aquí no pasará La noche tengo a otra persona que me sane la cabeza Cuando yo me llora, quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé que voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después de hacerte mía mujer Es que no sé por qué, pero como pienso en usted Te quiero comer, te quiero comer Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Eso te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna y yo no supo hacerlo así Te estaba buscando por la calle y gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando por la calle y gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y él no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y él no me gusta, eso no me gusta Y yo sin ti, tú no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Es que eso es un mundo de esta soledad Y aunque tu padre no aprueba esta relación Te sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es el corazón Te estaba buscando por la calle y gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando por la calle y gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti, tú sin ti Como quisiera en ese instante abrazarte Y mis canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarte Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida No te tengo en mi ocasión, así temelo Tú me haces falta, baby, de noche y de día Y tu inspiración existiriendo poesía Y es que te quiero, baby, de noche y 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 Que me sueles llenar, eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas la falta que me haces Cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Y es que te quiero, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y es que te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Mano para arriba, mano, mano para arriba, mano para arriba Todo el mundo, hace la mano, hace la mano ¿Dónde está la gente más alegre esta noche? Vamos a bailar, amiguitos Esto es tu vale hoy Pugo Baila Y sus garotillas Pero garotillas, talo, baby Vamos a bailar, vamos a danzar Pío, pía Vamos a danzar, da por sí, para acá A sus manos y pelos, a sus tralabay Pío, 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 píeo ¡Pía, pío! ¡Pía, pía, pío! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a danzar! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a Loco, loco, loco Ya te olvidé mujer Para mi gente del río tigre Intuto Intuto Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de aquí Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme No sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Te enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ver Te dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a buscarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé mujer Ya te arranqué de mi mente y corazón Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida Para ti Pujalpa Los quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Y ahora Fuiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a buscarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Fuerte Eso Para mi gente Con calma Con mucho cariño Con cariño Eso Eso ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde está la marcha más alegre? Una manito para arriba Esa mano arriba Esa mano arriba ¿Dónde está en las palmas? 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 ¿Dónde está en las palmas?